Canto en alegría Como dice el coro Está plena mía Está plena de todos Yo canto la plena La canto a mi modo Yo no soy como otros por ahí Mira, que le dan de codo Canto en alegría Nunca en pena lloro Nunca en pena lloro El alegor Canto en alegría Nunca en pena lloro Nunca en pena lloro El alegor Canto en alegría También nunca en pena lloro Y si hay son de plena Yo me la devoro Yo canto esta plena Delante de todos Yo no soy como otros por ahí Que se hacen de loco Canto en alegría Nunca en pena lloro Y si hay son de plena Yo me la devoro Canto en alegría Nunca en pena lloro Y si hay son de plena Yo me la devoro Vamos Plena Yo quiero plena Plena Yo quiero plena Plena Yo quiero plena Para mi gente bonita Que están aquí Para mi gente bonita Que están afuera Plena Yo quiero plena Plena Yo quiero plena ¿Qué es esto? Plena Yo quiero plena Me grita buena Plena Yo quiero plena Pa' ti mamita buena Plena Yo quiero plena Yo quiero plena Yo quiero plena Yo quiero plena Esta plena Se la canto Para los viejos Y para los hijos Como un tributo Ismael Amor Y el de grito Porfigo Así me dijo Como Rico Y se ve Plena Yo quiero plena 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 Yo quiero plena En el palo de panas Vive Juana Morales La única mujer Que baila plena Y no hay quien la aguante Oye compadre Plena Yo quiero plena Morena Plena Yo quiero plena Y es un orgullo para mi Cantarle la rica plena La rica plena Como el bombón de Elena Oye Marcela Plena Yo quiero plena Plena Yo quiero plena Yo quiero plena Plena Yo quiero plena Para Juanita Teresa Milagro Martita También Selena Amén 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 María Morena Oye Dime Mami Plena Yo quiero plena Plena Yo quiero plena Yo canto la plena La canto a mi modo La canto a mi modo Esta es la plenita Bonita Teresa Y yo la adoro La adoro Esta es la plena Tiene la capa Pá Mucho Tiene una capa chupa cabra Oh María Como Tiene una capa chupa cabra